Hola pinches buitres, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis amiguitos? Bueno, hoy os traigo un vídeo que quiero hacer unos cuantos así porque como se está acabando la season y supongo que a alguno os interesará llegar a escalar un poco de elo, ¿no? para entrar en una nueva liga antes de que acabe la temporada o subir unos cuantos videitos así, ¿vale? de forma... bueno, ya sabéis que he estado un diamante euro y tal así que la cosa no me ha ido mal daros algunos consejos, ¿vale? de las formas más fáciles o que yo creo más efectivas para que subáis elo en este tiempo de la forma... intentando hacer siempre lo más fácil posible para que todos ustedes tengan esa posibilidad y bueno... también os quería comentar algo de... porque yo por ejemplo antes de hacerme el monstruo de PC que tengo claro, tengo un bicharraco que vuela y todo por la habitación eh... tuve algunos problemas, ya lo sabéis cuando grababa y tal, ¿no? por... eh... falta de espacio, pestañas abiertas en el Chrome y estas weas pues yo sé que tuve algunos problemas y para los que podéis tener esos problemas pues os traigo una solución eficaz y poderosa y hoy antes del vídeo por eso mismo os quería presentar a Opera GX ¿vale? que es un navegador gamer aquí podéis ver las diferencias de recursos que que está consumiendo, ¿vale? el navegador de Chrome que es el que se usa por defecto o el que usa casi todo el mundo en comparación a lo que está consumiéndome Opera GX, ¿vale? y os voy a enseñar una de las mejores opciones que tiene este navegador, ¿vale? que es el GX Control en el cual desde aquí podemos limitar el ancho de banda, ¿vale? que nos utilice el navegador le ponemos un limitador y nunca pasará de ahí también podéis, eh... limitar la RAM y lo que más importante incluso limitar la CPU, ¿vale? igual si tú tienes, eh... yo que sé, 8 GB, ¿vale? igual quieres limitarlo y hacer que en ningún momento el navegador te pueda mejor consumir más de uno, ¿vale? eso pues cuando va justo puede ser... puede ser la hostia y súper útil otro gran acierto es la... la pestañita que veis que accedéis simplemente clicando aquí de GX Corner en el cual, eh... tendrás aquí un calendario de todos los nuevos lanzamientos que van a haber, ¿vale? incluso puedes filtrar por... por la consola o por la plataforma que a ti te interese eh... tienes también juegos gratuitos para descargar aquí lo podéis ver eh... juegos inminentes o muy interesantes también que vayan a estar ahí lector de ofertas incluso trailer de... de los juegos eh... todo eso en una simple pestaña, ¿vale? o sea, no tienes que andar movi... volviéndote loco a buscar información entras en la pestaña y tienes todo esto a un solo clic de distancia además podéis colocar eh... vuestro Discord en la barrita de la izquierda, ¿vale? en la cual solo tenéis que que clicar para ir y tenerlo así siempre siempre listo e inclusive podéis poner vuestros bueno, vuestras páginas, ¿vale? más... que más frecuenteis así no tenéis que tener abiertas miles de pestañas y weas, ¿vale? lo tienes todo siempre a un clic de... y eso pues agiliza mucho la tarea muchísimo como veis también tenéis aquí una pestañita para... eh... acceder a Twitch, ¿vale? para iniciar sesión ver quién es... cuál de... qué streamer que sigas está online incluso para recibir notificaciones que si quieres pues podría ser las mías, ¿sabes? ya que soy tu streamer favorito seguramente segurísimo pues lo puedes ver así, ¿no? entras ahí pues tienes tu pestañica para ti y por supuesto también podéis configurar absolutamente todo, ¿vale? de esta pestaña de configuración como podéis ver podéis elegir hasta el color que queréis que tenga animaciones de mosaico sonido del navegador para activarlo o desactivarlo incluso poner tú obviamente tu fondo de pantalla bueno podéis hacer absolutamente todo, ¿vale? podéis retocar y ponerlo pues a tu gusto pues a tu gusto tu gustico así que nada sobre nico si queréis tener el mejor navegador gaming que hay actualmente aquí tenéis a Opera GX Opera GX para los amiguitos y nada os dejo el link en la descripción, ¿vale? para que lo podéis haceros con él y nada vamos con el partidón que se viene calentico venga, vámonos ¿qué os parece? ¿qué os parecería la idea? gracias, Zucanu gracias, hombre a ver, a por tomarme lo diga oye ¿qué os parecería hacer otro rato Rancuro Shibana? ¿qué os parecería? piénsenlo piénsenlo ¿qué os parecería? es que antes os enseñé la nueva build que locura oye, pero de responderme ¿qué pasa? ¿se va para el chao o qué? hace un rato Rancuro empieza desde cero y vuelve la suya la otra vez llegamos hasta Diamante 1 ahora que él conecta con esta build no, hombre, no Rancuro lleva tiempo es que le he hecho una nueva build que está muy guapa para 2021 antes la he enseñado y la gente ha flipado yo soy un este o sea estaba pensado que estaba muerto y le he hecho una build que una locura entonces claro y es que mi eso he seguido usándola claro claro hasta que me la reworké y me jodan la vida que lo harán, ¿eh? que lo harán dale, Galio, si mire ya es vale, eso ya no me interesa tirarla de aquí y la dejo para engancharme al abajo esa es es mi tea aquí es la única forma, ¿eh? con Silas de ser jungla o sea Silas alguna vez antiguamente se vio en la jungla pero se dejó de jugar por lo mismo que Camille porque sufre demasiado daño como veis sufre y no limpia bien hasta que no tiene el primer item entonces si no te sale bien el primer gankeo eres bastante user y la está muy pasada la partida, ¿eh? entonces me lo tengo que jugar todo sobre niño al primer gankeo todo al primer gankeo te lo tienes que jugar las dos pocioncillas vale ahí le damos a todos para ir recuperando eso, ¿eh? la otra poción y lo bueno es que con la W2 ahora puedo bankear y curarme, ¿eh? de hecho voy a entrar con los tíos no creo que haya jugador de aún ya ve qué pasa tenemos un galio, ¿eh? esto aquí viene media partida muchas gracias Robilu a mí y yo aquí se viene media partida, ¿eh? ah, mierda pensé que flashearía vaya a Freddy le hice a la leona, ¿eh? es que iba con todo yo voy a puse a esto la afuera venga, oro qué buena, señor Barry buenísima buenísima es que es muy bueno este juego es buenísimo jeje como trae a quien atacaba tanto en plan muchas gracias a Robilu a mí yo por los chiles agradece mucho a los chiles la verdad creo que esto me puede ser demasiado bueno, ¿eh? y yo a ti que voy descalzo venga, oro uuuh, cómo está esa tía, ¿no? igual que les puse a la otra ¿cuánto sé si el de a esa tía con la W? sí, sí, voy el tirón para que no pueda pusear también, ¿eh? que no la mate si empiezo bien con silita así que mola, ¿eh? créanme créanme no sé, no sé te la dejo así que te queda perfecta además esto, obviamente, ¿eh? sabía que seguramente no lo tuviese ¿qué tienen ellos? Ramos bueno esa, ¿eh? bueno, haceme que os lo he dicho que el primer gankeo es parte fundamental si lo fallas te queda en la mierda, ¿eh? por eso no se juega tiene una recuperación en la jungla horrible pero te sale el primer gankeito va, flayín va y va bien además también vaya a Freddy y le echa a Leonita que poco se habla esto lo tendrá hecho claro, obvio se acaba de guardar el tema pero aquí no te ven, ¿veis? esto es un truquillo, ¿eh? lo bueno es que voy a tener que gastarla de aquí pero aquí sé que no tiene visión espérate vale, ya ha entrado está muerto te mata pinche golfa te tanqueo yo los oh, le he tanqueo a los bichos, ¿eh? se ha salvado porque le he tanqueo a los putos bichos ¿qué tienen? un Ramos Ramos le va a venir claro es que no te puseo esto porque se te ha quedado ¿tienes TP? ah, tienes TP te lo ahorro, ¿eh? ya te lo ahorro yo no te preocupes a eso estamos vamos como voy como voy oye, que ha pasado ahora la ha ganqueado espérate esto, ¿eh? y un mentito pin déjame ahora wow, empezaron así con chila es una locura es una locura ¡ay! ¿qué ha pasado? oye ¿por qué se ha ido? ¿me he perdió algo? me he perdió oye, ¿por qué se va? ¿sobrenillos? ¿quién me lo dice? ¿me he perdió algo? ¿me he perdió algo? ¿me he perdió algo? me voy a tener que ir a la bot, ¿eh? ¿me he perdió algo? fallado ¿por qué estamos sin carry? ¿cómo le cojo a la R? ¿a esta tía? ¿o no? porque no tengo el ítem de jungla ¿está callado? es que no tengo maná, tío no tengo maná, galios oye, ¿por qué se ha ido? ¿ha tenido que ir a la bola? ¿qué dice? el coño, ¿no? a ver si era desconexión vale, vale hostia estaba preocupado, ¿eh? bueno, a ver si vuelve porque esta partida es de free, ¿eh? yendo yo así si esta tía vuelve rápido es bastante la verdad que sí ¿oye? ¿cómo no se muera? la buena R, ¿eh? del este para lo wearlo lo tiré a mí me ha dado un doble bufo gracias, amigo gracias, amigo mío ¿y galio muerto? no, galio en base hostia, no tengo R he quitado la R yo para esto es que como me pille la tiene R galio, ¿eh? tiene R galio sí, porque la que me va a hacer daño a ella oh, esto es una locura esto es una llolada, ¿eh? sin tener yo R vamos, galio galio, siempre confíe lo que ha tardado en tirarlo, cabrón aunque... oh, porque tenía flash ha salido bien oh, ok jeje, jojojo oye pero bueno ah, mira ya viene Xena hostia, estaba preocupado si hago el todo yo creo que vamos bien entonces es lo que he dicho es como Camille es cara o cruz si te sale bien el early los gankeos está está rotillo de hecho listo, ok listo, ok podría hacerme el dragón pero no quiero quiero estompear o no así ah, no va aquí, ¿no? no, no lo va a pillar no lo va a pillar ayúdenme aquí mejor ayúdenme aquí mejor cabrones no tengo maite pero no deben de saberlo no deberían de saberlo pero es que está ya así todo van a hacer ahí una liada debería salir bien no me mueves así si no estoy yo W está sin R la otra ¿cómo voy? ¿ves? pero me he fijado voy fedeado y el farm tampoco tanto ¿sabes? es lo que tiene Silas te tengo que fedear gankeando es que aquí gankeando si te fedeas y todo el Belén pasa mal estoy muy tocado de vida eh, amiguitos si te has dado cuenta me gustaría que te diese esto es lo que tiene, tío no tiene nada de sustain ni nada ¿con qué otro campeón ahora mismo estaría súper bien de vida? como me como una seta estoy don, eh ah, bueno tengo un ping es con una seta, eh me di con la seta bueno muy forzado eso, ¿no? yo ya me tenía que quedar a luchar tengo más setas, eh para poner ahora vale y choque tengo mucho oro vale hostia, hoy tan feo me podría hacerme la de daño igual, eh es que ¿sabes qué pasa? que el zonio con este campeón me pone el nabo, tío me pone el nabo gordísimo me pone el nabo gordísimo tanto que me voy a pillar no, pero en mí sí o sea, en línea sí que puede estar roto pero en la jungla no es bueno en la jungla depende es como Camil Camil se dejó de ver por lo mismo porque sufre mucho y la recuperación que tiene es horrible pero si empieza bien pues tiene el nabo claro campeón en sí es fuerte ok debería haber tirado quizá la lupilla para entrar ahí, eh vamos, vamos no tiene flash, eh la otra cabrón me has activado todas las minas oh creo que se habían acabado las otras minas al desaparecer, eh ponme una setica ya no tiene flash, eh todo el turno en CD Caps, Caps ¿Quién te conoce? Cuidado con el mid lane Me vuelvo por línea Caps, ¿Quién te conoce? ¿Quién es Caps? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Lo mato un montón de generaciones ¿Quién es Caps? ¿Quién es? ¿Ha visto Martica? Martica, después de la partida te enseño el kimono El kimono tan bonito que me he comprado Es guapísimo Guapísimo, guapísimo Después te lo enseño El kimono también, si quiero ¿Pero quién es? ¿Quién es Caps? Le enseñé yo todo A ese pinche golpe Vale Me voy a hacer en verdad Me voy a hacer esto también, sí Para las setas Las botas no las quiero Las botas no matan ¿Qué mono te queda? Me queda muy mono Un buen juego de palabras Oh, qué inteligencia Vale Ah, esta partida La tengo muy fuerte Un chupito en honor Un chupito en honor de cada iso Que hay de señor barro Muchas gracias Vale, hombre, vale Muchas gracias, amiguillo Muchas gracias, hombre Va a salir el dragón, eh Buena, que loco Muchas gracias, amiguillo ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, viene Zonya A ver si no me lo tiro Como una poción ahora, eh Tiene Caps Y tenía a Zonya todavía, eh Me encantaba con él Ahí se lo va a liar Joder No gano pa' infarto No gano pa' infarto Cuidado Ah, si me lo da él Si me lo da él gano dinero, eh Vale Ya sé que está ahí, ya Ya lo di yo Madre mía Eh, de Drake, eh Podemos afartarlo Podemos afartarlo, ok Deberíamos Ayúdenme, ayúdenme Que si lo hagan malo, eh O sea, para esto Lo baja muy lento a los dragones Es que ya digo No con jungla, fila No se juega por eso Pero Un campeón que es fuerte Y por si te fedea Pues va a flagging Claro Que si El melenica Uh, no tengo lupilla Me podrían ver aquí, eh Y liarla Esto podría ser una liada Tiene regalio Agárralo, galio Pero tienes que tirar Si no te tiras ya No van a venir ¿Ves? Uh, se pilló la E, eh Mata a esa Tío, se lo pensó mucho galio Todo ese tiempo que se tiró Lo podía haber diviado Super de free Os lo dije, eh Digo, si tarda tanto Se nos lía Era obvio Bueno Lo sabía yo Sí, chiquísimo No, pero salió bien, ¿no? Uno por otro Bueno, he hecho ok He dado racha Pero he hecho ok Hacer un ramo de free speak ¿A quién coño se le ocurre, tío? Sí, digo, eh ¿A quién se le ocurre? Hemos pillado cuántos AP tenemos Dos AP y un Super AP Y bueno Y en todo híbrido He hecho ok Te lo digo No os he dado cuenta Vale Vale, vale, vale Vale Y con que me acabe esto Pillo el CAP de CDR Pillo el CAP de CDR He hecho ok He hecho ok Está liando abajo, eh Tengo que ir No me dejáis ni respirar, cabrones Bueno, en la jungla Lo mejor es subirse la La Q con silas, eh En línea de taso Puede subir la W doble Vamos a depreda Anda Creo que me he encontrado Si me ayuda en la cenita Aquí se le puede liar Es que se le va a liar a esa ¿Ves? Pero tira el Galio detrás Y sale bien Tardón en entrar Galio Ahora que le cubre a los ataques A esa, esa, ¿eh? Y yo mientras Pues voy a por el otro Porque ese ya está muerto Y el otro estará ahí A ver si va o no Míralo Oye, ¿cuánto tiempo me voy a tirar aquí? Tío, he perdido He perdido la E, ¿eh? Entera Bueno, he gastado R Vale Pero veis todo lo malo de silas Que he perdido mucha vida A ver ahora como la recupero A esta la puedo pegar un bait Que flipas, ¿eh? Os la baiteo Os la baiteo Vale, va Bueno, está bien Hay que jugar tranquilo Tenemos a ventaja No tenemos que forzar más Venga, vamos Siguiente take Coño, quería tirar esto Es que si vas por delante Hay que farme al cabrón Ok Uy Hola Buenas, chochito de vieja Coño, pensé que era una Z de Temo Lo que me encuentre Me lo garcho El red de maio va muy bien Con el silita A ver, lo mato, ¿eh? Pero fácil, además Pero como no sé Qué le viene detrás Esto se lo ha hecho él Tío, la red de esa tía Me gusta, ¿eh? Para mí ¡Ay! Que me da igual, hombre Trap en el red Trap en el red Trap en el red Lo vamos a pillar, seguro ¿O me lo hago yo? Si no viene Es que van a venir Seguro, 100% ¡Ay! ¡Cómo lo he hecho, pierdo! ¡Cómo lo he hecho en tan listo! Esa es Dame tu R Que igual me viene bien ahora La cazada fue buenísima, ¿eh? Esas cosas que La tía hace rotilla Venga, retengo el resta, tío Como vengan los reviento Y tenemos el dragón ahí, ¿eh? Vale, tengo dos mails Puedo tirarlo aquí Eso, flasheate, flasheate Cuidado con la seta, ¿eh? Vale, va Me voy al dragón directo, ¿eh? Vale, ahora se lo digo Gracias, gran sencillo Que no te había lio Muchas gracias a mí Y yo estaría pegándome de hostias Conectado golfo, ¿eh? Qué gracia, hombre Yo un nerdif ¿Dónde? Ah, mira Había Había madroñicos, sí Un nerdif ¿Dónde? ¿Dónde, hombre? Qué lástima Al final no tiré la R de esta Pues no pillé una mal buena Para tirarse al tema solo Hay hostias ahí, ¿eh? Esperad que voy ¿Cuánto me queda? Oh, no me queda casi R, ¿eh? No me queda casi R No me queda casi R Hostias que lo diveaba, ¿eh? Ah, se me va a pasar Se me va a pasar ¡Uf! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! El puto Kaps ¿Quién es? ¿Quién es el KS, Sornillo? Díganme 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 ¿Quién es? Estoy preguntando ¿Queréis responderme, por favor? Nerviosísimo Nerviosísimo ¿Quién es? Me gusta este campeón porque hay que jugarlo con huevos Siempre te la tienes que jugar para curarte A darte la vuelta siempre Y eso me gusta Me la pone gordísima Me la pongo yo a mí mismo Yo a mí mismo Gordísima Os tengo que jugar con el Kibono, ¿no? Oye, cabrón No me hagas eso, hombre Pues me lo pillo Ahí va O sea, voy fuerte Voy fuerte de cojones Ya te digo ¿Qué coño es K? Oye, con esto Ahora tengo armadura Para CC, eh Que a veces me cogen mucho Pero ahora entre esto y las Mercurio Vale Ahora quizá ¿Cómo voy de CDR? Necesitaría algo más de 10, ¿no? Sí Es que estaba pensando Hacerme un Liandry, eh Pero tener el KDCR Con este campeón es guapísimo ¿Sabéis? ¿Sabéis? No sé lo que quiero decir Igual necesito mi KDCR Si, a la R del Jin También me puedo reír bastante Miren lo que es Denle a eso ¡Pérate, mío! ¡Oh, tío! ¡Pérate que estoy loquísimo! ¡Pérate que estoy loquísimo! Me dejé un tip de la R del Ramos Por eso ralenticé A la que le di la W Y no pude escapar ¿Por qué no se haya fijado En ese pequeño detalle? Yo lo pento yo Gracias, Ransesino ¿Otra vez? Ah, no ¿Qué ha saltado ahora? ¿Se habrá buggeado? Muchas gracias, Ransesino Yo, hombre, ya decía yo Es que... Me he gofedeado, ¿eh? Me he gofedeado Estoy dando cuenta yo Hostia, es que con el Lich Gano un daño Que flipas, ¿eh? Pero El Liandry es muy llamativo A ver, ¿qué se me ocurre? A ver, un segundo Reducción de enfriamiento ¿Qué se me ocurre? Es que con el Lich Voy a pegar como para Rastro borracho Yo también no lo digo Y con esto Cono más 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 Pea, incluso Voy a hacerme esto No No, voy a hacerme el puto Liandry, tío Que mata Es que el Liandry va muy bien Ahora mismo Con un ramo y todo Venga ¡Liejo! ¡Qué huevo le he hecho Ransesillo, eh! ¡Qué huevo! Es que soy muy valiente Soy muy valiente En este juego Estoy metiendo en todos Los peores problemas del mundo, eh Con eso y después A ver, eh Padre, ¿qué me hago? ¡Oh! Te salpí con la carita Dame tu herranda Lo he rey de suscristo Con este Te aseguro Una entrada No tengo ni que tirarme el Zonya ¡Ay! ¡Los pelitos del Fofu! ¡Los pelitos del Fofu! ¡Los pelitos del Fofu! ¡Qué hermoso! ¡Saría un mundo sin burros! ¡Ahí ya! Me podía haber tirado Zonya Pero ya no me servía, eh ¡Jeje! Es que voy con la polla poena, tío Voy con la polla poena Me estoy pasando bien Sabía que el dragón ya era nuestro Y choque A él le he dado Con la tontería Una racha Este peor que me suena la polla Hoy quiero marcarme Los sobrinillos Que me he emocionado De ver los gols A ver Que me agarro Lástima es que justo Cuando apreté la E Me pilló en la mierda esa Y no puedo tirar la E ahí, eh Si no me hago a los dos, creo yo ¡Ojo! ¡Como va a petar! ¡Como va a petar el pequeño tejón! ¡Jeje! Esta imagen hace feliz A cualquier persona Sobrinillos Tenga o no corazón Creo que vamos a ganar esto, ¿no? Voy a hacerme el rey de camino Y ya ¡Como pega a este bicho! ¡Guau! Me va con el alma, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácilísimo! ¡Cgeo los jugos! ¡Honor jungler! ¡Claro! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Qué partidita con el melenas, eh! ¡Ja, ja! ¡Caos! ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Yo fui el sensei Yo fui el sensei ¿Qué kimono? ¡Qué guapo yo! ¡Soy el sensei! Gran ilustre Me acuerdo cuando te conocí en YouTube Cuando jugabas el baco Muchas gracias, granditudo Porque tú has perdido la partida del vaquito también Pues nada, golfo Espero que lo hayan pasado a ustedes muy bien con la partida Y nos vemos en la siguiente Venga, amigos ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video